Desde el gobierno de la provincia de Formosa, conducido por el doctor Gildo Infrán, nosotros tomamos esta fecha muy significativa, 25 de noviembre, porque justamente es una fecha que conmemora aquellas cuestiones que tienen que ver con la erradicación y la prevención de la violencia hacia la mujer, es decir, la prevención de la violencia de género. Nosotros hemos decidido poner en valor, ¿no es cierto?, desde la voz de mujeres significativas de la provincia de Formosa para charlar un poco lo que significa el rol de la mujer en el modelo formoseño, el rol de la mujer como un agente hacedor y también capaz de construir futuro. Este día es un día más en la lucha de las mujeres contra la violencia que se ejerce sobre ellas y es sumamente importante esto de que haya ámbitos como este que ha convocado la Secretaría de la Mujer para poder reflexionar sobre este tema, porque como yo siempre digo y sabemos, creo que ya a esta altura todos sabemos, la violencia contra la mujer no es un tema exclusivamente de leyes, ni de jueces, ni de estamentos jurídicos, es un tema de la sociedad en su conjunto y es justamente la sociedad a través de la educación la que tiene que dar los mecanismos necesarios como para que haya un cambio de paradigma y eso se aprende en la familia, eso se aprende no permitiendo hechos de violencia que a veces naturalizamos y damos por cierto y recién cuando producen las consecuencias que sabemos, femicidios, lesiones graves, ahí parece que se advierte. Así que es sumamente importante y que no quede solo en el discurso. El tema de los derechos adquiridos es muy importante y no solamente derechos adquiridos en cuanto a los derechos de la mujer, que siempre hay que analizarlo en un contexto global, en un contexto nacional y en un contexto de los derechos sociales de la gente. Y en ese sentido, este gobierno hay un enorme retroceso, enorme retroceso. Y estamos viendo incluso hechos de violencia simbólica en hechos y en actos que está teniendo el gobierno nacional. Por ejemplo, el hecho de cerrar el pabellón de las mujeres argentinas en la Casa de Gobierno, no tener más presupuesto con perspectiva de género, que ya veníamos incluso del gobierno de Macri analizando. Bueno, todas esas cuestiones, no hay más Ministerio de la Mujer. Argentina fue el único país que votó en contra de garantizar los derechos de las mujeres. O sea, eso es insólito para el mundo entero y para nosotros. Y sobre todo para los argentinos y argentinas, que nosotros tenemos realmente las mejores leyes del mundo. Un andamiaje legal muy poderoso. Y bueno, hay que luchar para eso. Bueno, y ustedes nos ven acá en Formosa. Yo las mujeres, nosotros las peleamos. Decía, acá la mujer formoseña y yo me considero una mujer del modelo formoseño, porque soy peronista, porque soy yieldista y porque amo a la provincia de Formosa. Y bueno, yo me considero una mujer que lucha.